Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Consulta 36ª Conferencia FAO Las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe reunidas en la consulta regional de la 36ª Conferencia de la FAO realizada el 6 y 7 de octubre del 2020 reconocen y valorizan la importancia de este espacio de diálogo para la construcción de alianzas y propuestas para avanzar hacia la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible de nuestra región. Reconocemos y valorizamos los esfuerzos de la Alianza por la Soberanía de los Pueblos de América Latina y el Caribe que surgió de un proceso histórico de lucha contra el hambre y la desnutrición en nuestra región. Con el compromiso de unir las voces y las propuestas de organizaciones y movimientos sociales de campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, trabajadores y trabajadoras rurales, pescadores y pescadoras artesanales, consumidores y consumidoras, pueblos indígenas y originarios, afrodescendientes, hombres, mujeres, jóvenes y personas discapacitadas en la lucha por la soberanía alimentaria. El reconocimiento de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y de la Alianza por la Agricultura del Caribe por FAO y gobiernos resultó en el fortalecimiento del diálogo con organizaciones y movimientos sociales y alcanzó buenos resultados de propuestas de políticas y acciones conjuntas para el combate al hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe, lo que nos anima a sumar esfuerzos en la lucha por la soberanía alimentaria y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Considerando que la pandemia afectó profundamente a la agricultura familiar y campesina, la pesca artesanal y los pueblos indígenas y originarios, impidiendo su acceso a insumos productivos, activos básicos para la producción artesanal, bienes de consumo familiar y mercados tradicionales para el acceso y disponibilidad de alimentos saludables a los consumidores. Considerando que las políticas de los gobiernos sobre agricultura no fueron adecuados o han enfatizado la producción para la exportación mediante plantaciones, monocultivos, los usos indiscriminados de agroquímicos, afectando sistemas alimentarios familiares de pueblos indígenas y campesinos y a la biodiversidad. Pocos gobiernos muestran deseo o determinación de promover la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Considerando que los efectos de la pandemia, sumados al avance del acaparamiento de tierras, de la concentración de bienes naturales, de la degradación ambiental y de la retirada de derechos adquiridos, han ampliado la situación de vulnerabilidad social, de inseguridad alimentaria, de criminalización de la acción de las organizaciones y movimientos sociales y de desalojo de las poblaciones tradicionales que habitan en el campo, la floresta y las aguas. Considerando que, a pesar de los compromisos y las obligaciones de los estados de implementar los derechos colectivos e individuales de las mujeres y pueblos indígenas consagrados en instrumentos como la Agenda 2030, la Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Montevideo, la CEDAW, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, desde el norte hasta el sur de nuestro continente, seguimos sin tener acceso genuino a políticas, programas, servicios y recursos públicos pertinentes. Mientras tanto, los estados se niegan a reconocer nuestros conocimientos, prácticas, experiencias y aportes para la búsqueda de soluciones a las crisis mundiales y a apoyar nuestras experiencias, expresiones de libre determinación. Considerando que las medidas de políticas adoptadas de forma aislada por los gobiernos de América Latina y el Caribe para superar desafíos históricos de los pueblos y los nuevos desafíos impuestos por la pandemia han sido insuficientes para frenar el avance del hambre, de las desigualdades sociales e incluso de la diseminación de la COVID-19 en nuestros territorios. Y considerando que la pandemia afectó a todos los sectores y que ha puesto de relieve nuestra interdependencia y nos ha enseñado que la salud y el bienestar de los demás nos afectan a todos y que ninguno de nosotros está a salvo a menos que todos lo estemos. Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil presentes en esta consulta regional de la FAO declaramos que seguiremos luchando por la soberanía alimentaria, por la garantía de derechos y del buen vivir de los pueblos en nuestros territorios, por lo que instamos las Naciones Unidas y los gobiernos de la región a incluir las organizaciones y movimientos sociales en la toma de decisiones sobre las medidas de enfrentamiento a los efectos de la COVID-19, incluir y ampliar de forma urgente entre los beneficiarios los pueblos del campo, de la floresta y de las aguas, para que accedan efectivamente a los beneficios de esas medidas, incluidos los programas de acceso a auxilio pecuniario, alimentos saludables, medicamentos y otros ítems de salud integral y o complementaria, cuidado familiar y o comunitaria para los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, trabajadores y trabajadoras rurales, pescadores y pescadoras artesanales, pueblos indígenas y originarios, hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, conglomerados en hacinamientos y otros que tuvieron sus desafíos agravados por la pandemia. Definir una estrategia de respuesta conjunta a los efectos de la COVID-19 y de la crisis en curso, incluida la crisis alimentaria que se instala en nuestros territorios y afecta la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Fortalecer la participación social en todos los procesos de toma de decisiones sobre la salud y promoviendo el buen vivir de los y las agricultores y agricultoras familiares, campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras rurales, afrodescendientes, pueblos indígenas y originarios, pescadores y pescadoras artesanales, consumidores y consumidoras, hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Garantizar el consentimiento libre, previo e informado como derecho colectivo a ser observado en los procesos de toma de decisiones políticas que impactan sobre los pueblos indígenas y comunidades locales y salvaguardar nuestros derechos y territorios ante acuerdos de libre comercio y o instrumentos de expansión económica de la iniciativa privada. Definir acciones concretas y presupuesto adecuado en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para implementar con mayor eficacia planes de acción de la Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas de la Década de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Brindar apoyo económico y visibilizar a iniciativas de las comunidades indígenas y campesinas sobre producción que están relacionadas a la soberanía alimentaria, conservación de la biodiversidad y preservación de conocimientos tradicionales. Brindar apoyo internacionales para desarrollar el desarrollo de las comunidades indígenas para desarrollar el desarrollo de las comunidades indígenas de las comunidades indígenas y mecanismas para facilitar la participación de la sociedad civil en espacios de diálogo y policy formulation that promote the recovery and transformation of healthy food systems and advance towards a new development model based on the principles of equity, equality, justice, care and protection of Mother Earth and international solidarity. 8. Guarantee in all decision-making processes the empowerment of women, youth, rural workers, handicapped persons, Afro-descendants, family farmers, peasants, fisherwomen, indigenous and native peoples and consumers, also ensuring the empowerment of the youth that comprise our people, communities and territories. 9. Respect and support the initiatives of indigenous women and youth in the matter of caring for the members of their communities, be it spiritual, emotional, nutritional and medicinal, through traditional practices and their own mechanisms. The pandemic revealed the great barriers that we must overcome and the state of quarantine inflame the multiple types of gender violence that we suffer. So it is necessary to guarantee our resilience and economic, social and political autonomy. 10. Strengthen the role of youth from all sectors and define concrete responses that implement the demands of urban and rural youth as well as adopt measures that strengthen their actions and guarantee their rights to quality education appropriate to the different context and youth sectors. Access to natural goods and basic collective services. Access to decent work and job opportunities that promote their socio-economic development with dignity. And access to recreational spaces and infrastructure for the development of socio-cultural activities. 11. Safeguard the rights of indigenous and native peoples and recognize the value of their tradition in the defense and care of their peoples, especially during the pandemic. 12. Their cultures and ancestral knowledge were decisive in combating the proliferation of the pandemic in their territories and guaranteeing the survival of their peoples since they did not receive due attention from current governments or the benefits of the measures adopted by those governments. 12. Build a joint and effective strategy to confront climate change aligned with measures and instruments that preserve our environment and promote agroecology as a way of life, sustainable production and consumption. It is necessary to promote agroecology policies as a mechanism for protection of biodiversity and a sustainable system resilient to climate change so that FAO can raise awareness and provide the necessary technical assistance to member states so that they included in an intelligent system aimed at sustainable development. 13. Promote programs and policies aimed at the restoration of natural spaces and ecosystems such as forests that are affected by extractive activity. The implementation of policies to address climate change must have the participation of all citizens including Indigenous women and the allocation of budgets to achieve the objectives. 14. Support the construction of a right to grow healthy food which recognizes the contributions of ancestral knowledge to achieve the transformation of food systems based on healthy diets proposed by a sustainable and climate resilient agriculture. In particular, FAO can support us in protecting traditional knowledge, foster synergy between the work of FAO and United Nations conventions on chemicals by creating a mechanism for sustained regional interaction between IPs and family, peasants and Indigenous farming where innovative ways of sharing can be exchanged. Pesticide-free agriculture, the use of clean water and sustainable development. 15. And democratize digital technologies and guarantee the inclusion of all sectors and peoples represented here in decision-making spaces on the production of knowledge on the digitalization of agriculture with adequate investment of resources to promote permanent training processes and innovations. Technologies that recognize agroecology and traditional and ancestral knowledge in the production and dissemination of knowledge based on the use of these digital technologies. Well, until now, these technologies have not been at the service of everyone and the digitalization of agriculture has unfortunately been exclusive and aligned with the attempt of a new industrial revolution which tends to replace ancestral knowledge with disposable goods. The CSOs support FAO's regional initiatives and propose that these be implemented with concrete actions, budget, and adequate social participation that help us to stop neoliberal advance in the continent. Since this represents a barrier to implement the rule development proposed in writing, it is time to recognize the central work of the organizations to guarantee food sovereignty and security and to strengthen it in the FAO's work plan. However, it is necessary to make explicit in the regional initiatives the commitment to the implementation of the plan of action of the United Nations Decade for Family Farming, the Declaration of the Rights of Peasants and Peasantry and the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure, the Land, Fisheries, and Forest. Other documents such as the Encyclical of Pope Francis can offer elements that strengthen and struggle our struggle and contribute to the development of concrete actions to overcome poverty and hunger. The civil society organizations express our thanks to FAO for the support and efforts undertaken to carry out this regional consultation in a broad, inclusive, and participatory manner. but it is necessary to broaden social participation and the voices of the peoples also in the regional conferences to guarantee direct dialogue with representatives of government of our region. We reaffirm our commitment to continue collaborating in the construction of instruments of political response that guarantee the rights of the peoples of the Latin American Caribbean. Preserve our territories and natural assets with concrete actions for the reduction and elimination of hunger and existing inequalities in our region. Thank you.